Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth ¿Por qué digo hola gente? ¿Qué tal? Ya vimos que me he dado la intro Hola RomyPlays, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth que ahora sí que sí, nos ponemos con la temporada 10 que se nos va a acabar la temporada y yo no he subido el nivel ni siquiera al 2 del pase de temporada así que imagínense cómo voy de atrasada, pero bueno y nada, que no me enredo más, dentro vídeo Bueno gente, aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth y aquí estoy, que voy a guardar todas las cosas que tenía, que es que fui a farmear y ni siquiera las he guardado o sea, es muy triste por mi parte, pero bueno, voy a guardar esto aquí y nada, sinceramente ya les digo que no he casado a nadie porque no he sabido cómo se hacía, ¿vale? primero eso y segundo, tampoco he tenido tiempo vale, las cosas como son pero, en serio, o sea, no... o sea, no me he parado a hacerlo, ¿vale? vale, pues esto no es nada es que esto no sé lo que es, me voy a guardarlo aquí porque no sé lo que es, no sé para qué sirve ay, espérate, tengo aquí 5 cupones, en verdad, no me acordaba ay, no los dejé allí, fuerte, Gili bueno, pues eso que hoy quiero empezar vale, vamos un poco tarde y tal pero hoy quiero empezar la joder temporada, tío que no la he empezado o sea, tampoco me acuerdo ni dónde he guardado las cosas ya increíble, es cierto, sí, es lo que hay bueno y... y total que no sé, a ver, nada aquí tampoco aquí tampoco ¿qué es eso que sale ahí? no sé qué uy, no me cabe es que ¿para qué cojo tantas cosas? y es que no me caben ya, tío estoy a full aquí y ahora me cabe nada más ¿qué va? ay, mira uno, qué bien qué bien, oye, pues no tan mal vale, vamos a dejar esto por aquí a ver, espérate vale, la cocina la tengo atrás vale, pues la voy a dejar por aquí la cocina espérate ¿qué hace que no veo? ¿a mis perritos? pues ni sé si te digo la verdad mira, voy a poner todo aquí a ver si me ha sacado mi madera vale mis perritos ¿cómo estarán los pobres? pues ya medio muertos porque es que hace que no voy a a visitarles pues ni me acuerdo ya bueno, voy a dejar esto aquí de momento, vale me llevo dos vendas de comida vale 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 ya les pregunté por Instagram que me recomendaban para para esta temporada me dijeron que vaya bien armada así que nada me llevo la casi la M16 que la llevo encima y me voy a llevar me voy a llevar me voy a llevar me voy a llevar pues ni idea me voy a llevar esta globe porque la mía o sea mi M16 está un poquito gastada ya y vendas pues 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 voy a llevar también comida y voy a beber agua vale que solamente tenía sed vale voy a dejar aquí haciéndose haciéndose la magia del agua ala ya está vale nos vamos porque lo dicho no he probado todavía como se casa o sea como se captura a los zombies y quiero mirar lo que es que se me va a acabar la temporada y yo sin mirar bueno no se me va a acabar porque ha salido hace poco pero bueno que con los directos y tal y con el sector 7 pues no he no he avanzado casi nada ala mira un convoy pues voy a contestar una hora venga seguramente me da tiempo de pasarme vale o sea fíjense no he avanzado nada pero cuando digo nada es nada es increíble es súper triste ah bueno todavía no he salido de semana 2 vale pues que te pone a ver que siempre hago repaso vale de lo que pone en la semana a lo mejor lo llevo un poquito atrasado pero da igual no pasa nada lo voy a decir por si acaso vale me pide completar 10 contratos de atrapar zombies con un nivel de dificultad medio o alto bueno no tendríamos ni nivel así que imagínense aumenta tu reputación honrado con fox mata 75 zombies mientras completas contratos en los búnkeres vale inflige 3000 de daño con cualquier arma modificada ah pues tendría que haber mirado a ver vale eso me interesa atrapa 3 zombies en ubicaciones con tiempo ventoso o con niebla ah vale eso hay que mirarlo que lo estuve preguntando por el discord vale y me estuvieron explicando como era porque no tenía ni idea crea 25 redes de cuerda ah vale las que tengo venga venga vale usa una red para atrapar zombies 30 veces ala inflige 1000 de daño con cualquier arma de combate cercano modificada abre 5 cajas en la ubicación laboratorio en ruinas y mata 15 zombies en bosque de pinos bueno pues vamos primero a mirar a ver que misión cogemos para ir haciendo bueno primero para mirar como se hace porque nunca lo he hecho y segundo para ir haciendo cosas y después vamos a ir haciendo algunas misiones que me interesan por ejemplo tengo que mirar a ver si o la m16 o la glock está modificada que yo creo que no para ir quitándonos pues puntitos vale y y poco más sinceramente poco más vale tú nada a ver vamos a ver zombie pálido aplazador fétido y bestia despiadada vale este ahí a ver niebla debido a la poca visibilidad los zombies son invisibles en el mínimo para salvo que te acerques a ellos vale y hoy y esto risco de piedra caliza ve a esta ubicación para atrapar a los zombies ah vale vale venga risco de piedra caliza venga vamos a aceptar esta y cuando tengo que coger por cierto no sé tenemos una hora risco de piedra caliza vale llevo encima dos no sé si será suficiente o qué yo creo que sí no venga vámonos risco de piedra caliza a ver si me acuerdo a ver por eso lo demorizo vale ya por lo menos he mirado algo que habían comentado que que me comentó por ejemplo Sergio fue el que me dijo más o menos como era no tiene ni idea para empezar no tiene ni idea que había que pulsar ahí ni nada vale segundo tampoco había ido ay una hora tenemos para ir a buscar roble venga perfecto hoy va a ser el día vale risco de piedra caliza estos acantilados Romy aquí vale segundo que ya por lo menos sabemos a dónde tenemos que ir y tercero que no sé cómo se captura no sé si me había comentado algo de que se le quedaba con mitad de vida ahora no me acuerdo muy bien cómo era hoy lo miraremos espero que no solo haya un zombie para capturar porque entonces me muero porque se imaginan no sale mal y perdemos vale a ver que tenemos una hora yo creo que que por eso nos dará más más zombies para capturar no lo sé es verdad que la vez que yo lo intenté incluso hasta lo grabé todo vale qué guapo la zona me encanta me encanta incluso hasta para la portada fíjense de hecho miren esto es para la portada porque no sabía que la zona era así con niebla increíble venga a ver ala tú quién eres tú lanza la red y yo la arrastraré hasta acá ah vale no sabía lo que me ha dicho pero bueno tengo que ir así en plan eso vale bueno ya que estamos aquí vamos a mirar a ver si conseguimos algo bueno a ver por favor o sea siempre hay que mirar a ver el loot vale siempre ah esto no sé lo que es una chatarra que en el sector 7 estoy súper falta de chatarra aquí pues como que me da igual vale oh 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 vale no la puedo usar todavía tendré que atraparlo o sea acercarlo hasta aquí o algo no lo sé es que no tengo ni idea uh me mata ah vale no no qué susto pensé que tenía que o dejarlo con vida o algo vale ya me estoy entrenando entonces como gente toma ya un zombie atrapado perfecto perfecto gente nos vamos vamos a seguir mirando por aquí a ver qué más conseguimos vale no sé esto será como un torneo o algo me supongo no tengo ni idea pero es súper bonita la ubicación o sea vale pues puedo decir que estarán currado entonces es un submirrante pero no sé yo lo voy a traer para acá donde está el señor a lo mejor no hace falta pero mira si por lo menos los tenemos todos aquí acumuladitos yo creo que este no es sinceramente yo voy a traer por si acaso pero yo creo que no es vale el pobre me está siguiendo dirá dónde me lleva esta mujer a dónde me llevas oye mira para acá anda aquí está tu compi no qué pena este no era vale sabes qué me voy a cambiar por la glock al final no era modificada vale como que se respawnean no o algo así no sé es una cosa extraña vale esta caja ah eso es un zombino normal ah qué susto me dio este hombre y digo ¿quién es ahora? vale no no pasa nada tranqui que solo venía el pibe aquí a ayudar vale otro más ah red necesaria vaya por dios me falta red no no quería piedra tengo que ir a por la red tú me esperas aquí loca es que me salga obviamente se va a rastrear esto vaya por dios vamos a coger esto que no se para qué no tengo más redes tronqui pues así se queda sinceramente así se queda ah le he cogido dos sí yo no voy a matar más porque ya no puedo porque no tengo más redes vale se necesito como 20 redes por lo menos venía otro pero es que no lo he atrapado vale no pasa nada todavía me quedan tres oportunidades así que vamos a volver y y eso y más o menos es lo que vamos a hacer hoy completar lo de los cinco porque algo me darán no tengo ni idea en realidad que me van a dar por ejemplo todavía o sea iba a decir todavía no he ido al laboratorio he ido pero como que no me dejaban entrar no tengo ni idea que era así que vale ah y también tengo que fabricar las redes claro que también me decía eso bien de cosas por dios se me satura la cabeza dios mío bien de cosas espérate vamos paso a paso vale primero coger las redes segundo mirar cómo se fabrican tercero terminar de coger porque solo nos quedan tres vale vale por ejemplo aquí no era eran aquí verdad sí aquí vale que habían aquí tres más y por qué no me llevió esta aquí no era para fabricarlas eran aquí creo a ver hay con chis hay cuerda justo tenía encima cuerda y la he dejado en casa ahora no pasa nada vale nada pues traer cuerda fíjate esto no sé qué es hay como unos hombres ahí pero bueno vale pasa nada vámonos vámonos otra vez a al risco de piedra caliza y vamos a ver hombre de momento es que nos hemos cogido también ahora lo pienso nos hemos cogido un contrato fácil son zombies fáciles están en la zona verde pues por eso será lo único que sí quiero mirar a ver si es verdad lo que dicen que es que si tal en el búnker son fáciles o sea no sé yo es que no como no me cogí ninguno de estos pues claro pues es lógico vale si hacemos esto ahora vamos y miramos a ver cuál es el del búnker porque sí que les he leído y he visto cosas del búnker alfa el búnker bravo como que están ahí también y me supongo yo supongo que será ya por los más tochos o sea estos fácilitos no van a estar ahí supongo yo vale dos vale ahora que tal si ya sé que te voy a ver para acá hoy tú no eres bueno sabes para que no me des la tabarra porque es que te pones de pesado no wow bien de cajas bien de cajas también este de pesado pero es que yo no te quiero a ti yo quiero a estos feos que que molan en verdad viene cajas ¿no? viene uno siguiéndome desde Nice ah mira vale metemos a uno este que viene aquí el compi este a ver si me da tiempo vale joder te ha dado una eternidad porque se ha puesto pesado toma ya tarea completada ah es que no me dejó vale ya decía yo digo porque tres nada más vale ay mira que bien Sergio está en línea me la acaba de notificar vale ya hemos cuatro me queda uno solo a ver espérate a ver que me da este vale bien perfecto me da cuerda a ver vamos a coger las cajitas a ver si no están cosas interesantes por lo menos solo nos queda uno para completarlo bueno venga me da esto perfecto a ver si nos aparece otro hay como cadáveres ah vale si porque yo he matado gente aquí vale vale voy a ver la jeringuía esta que no sabemos lo que es voy a coger comida por si acaso que nunca se sabe vale no necesito a los lobos que yo sepa no necesito bueno mira voy a coger esto y esto pero en verdad los clavos si me pueden hacer falta no digamos que no uy vale como que no ay no me jodas en serio eres un inútil lo sabías eres un puto inútil de verdad pues nada que te pete así que claro me he gastado tres de esto de la G3 digo bueno venga me va a dar pues no no me va a dar no me ha dado bueno da igual no da igual que bien otra escopeta ah vale es terminal de hierro de cinco depósitos atrapa tres sombras no ocasiones con tiempo ventoso con niebla también cogimos eso que bien a ver si pero es que por mucho que yo le quita ahora esto es que no me dejas tío no tengo más bueno voy a cogerme esto que me puede hacer falta pero es que no tengo más redes es un poco inútil que lo sepas ya tú lo sepas solo porque lo sepas vale pero bueno no pasa nada volvemos otra vez lo que voy a hacer es que voy a ir a casa voy a buscar cuerde voy a hacerla yo paso voy a hacer como 10 o algo así y ya está me llevo 10 encima porque si es que me ha jodido un montón que como te interrumpas se te escapan pero claro ya te ha contado ya ya te ha contado como ay no voy a ir yo te he contado como que como que lo has capturado que te lo han gastado y no justo no me parece nada justo esto muy feo muy feo pero bueno es lo que hay las cosas que no pasan en los vídeos de RemiPlay no pasan en ninguna no pasan en ninguna parte eso sí gente eso sí bueno si han llegado hasta este punto del vídeo pues cuénteme en los comentarios es que te ha llegado una temporada se está haciendo fácil difícil han conseguido bastantes cosas que necesitaban que no sé vamos necesarias vamos ah no no espérate dije voy a volver sí a mi casa pues mira tú por dónde no es que esto no sé qué es pack de laboratorio y esta es red de carbono y red de cuero no pero es que estas son para tochos bueno ya que estoy aquí para no volver otra vez vale vamos a mirar a ver si esto nos dice dónde está comisario de policía vea esta ubicación para atrapar los zombies necesarios vale vale uno solo eran jo pues me podría haber escogido esta fíjate y tres de estos a ver dónde estaba este esto no es árbol de pinos ala y solo era uno y a lo mejor no daban bastantes cosas que idiota bueno ahora tengo que espérate no creo que tenga no tengo cuerda verdad encima que voy a tener yo cuerda o sea tengo 20 millones de cosas tengo un arsenal de cosas en mi almacén personal yo tengo hasta dos ballestas y todo pero no tengo cuerda es que es así esto es así hasta una mascarilla tengo fíjense hasta una mascarilla tengo no, no pasa nada porque vamos a ir a casa vamos a coger la cuerda necesaria y que sea por cuerda porque ahora que lo piso tengo un montón de cuerda y voy a cogerme otra arma por cierto porque me da hasta pena estarme la Glock en esto fíjense aunque no sé si todo sale bien hola mira pues justo hablando vamos a ir aquí a ver que conseguimos vale ya que estamos porque el convoy y la zona de robles puede esperar pero esto no que solamente eran como unos minutos vamos a ver que tal y y eso que vamos a crear redes y vamos a atrapar el último que nos queda para completar este contrato y ya está es que claro yo estoy pensando me he quedado callada porque un momento he pensado ¿cómo voy a ir a la comisaría para uno? a lo mejor está en vez de tú saber dónde ese zombie y me va a tener que hacer la comisaría entera mira siempre me tengo que encontrar lo mismo en serio bueno mira una modificación toma ya la del cuchillo me la pienso hacer gente me la pienso hacer fíjense fíjense lo que le digo me la pienso hacer chics es la hostia esa hay una linterna bueno pues nada no me interesa me voy vale no hay perrito ni nada pero no da igual ahora no estoy buscando el cachorro que es que será por cachorro los pobres si es que ni han evolucionado los tengo ahí los pobres que me están poniendo de hambre pobrecito hostia tengo sed normal vale venga no vamos a perder más el tiempo vamos a casa vamos a vaciar un poco la mochila vamos a coger la cuerda vamos a coger otra arma vamos a dejar todo esto y vamos a terminar el contrato de las narices a ver si ganamos algún puntito extra a ver si también construyendo redes también nos dan otros puntitos para la semana que ya estamos a nivel 2 fíjense que rápido que rápido que hoy ya estamos a nivel 2 en verdad es fácil lo que pasa es que hay que ponerse yo no me he puesto las cosas como son vale yo diría ay le he dado lo que no era ah pues diría mal porque aquí no estaba bueno primero vamos a dejar hasta aquí esto no vale esto mira toda la cuerda que tengo tengo cuerda para rato vamos a dejar esto aquí me voy a dar 20 fíjense no sé ni cuánto voy a sacar de todo esto ni sé vale a ver por aquí nada necesito fabricar más cajas más clavos vale a ver que más que más que más que más que más rápido vale más piezas de estas aquí nada aquí tampoco y aquí tampoco yo creo que aquí tampoco tengo nada interesante no vale ahí está mi cuerpo abandonado a su suerte vale aquí voy a dejar estas jeringuillas que no sé qué significan la verdad no sepa eso no tengo ni idea vamos a dejar más de esto 18 tenemos ya madre mía madre mía tengo ni idea para qué es todo eso pero bueno total vale esto dejamos aquí ay debería haber dejado ahí da igual no pasa nada vale como no voy a estar volviendo para atrás sinceramente porque no me apetece me voy a dejar esto aquí y la carne y bueno me llevo esa carne por cierto tengo que beber agua ahora que me he acordado ay espérate a ver qué armas tengo aquí ay tengo un machete no no vale bueno yo creo que con la glock ya me hago lo que me queda sí vale a beber agua que si no me muero vale perfecto y ya está vámonos sí he cogido todo vale perfecto nos vamos y por cierto creo que he subido ah no no he subido a nivel no eso fue en el sector 7 estaba pensando si he subido a nivel y no he mirado a los planos a ver si tengo uno que me interese pero no no es imposible imposible porque no lo tengo vale nos tenemos que ir aquí vale porque vamos a crear las redes muy importante que por eso tenemos todo llego estos dos y así ya voy más que he hecho y ya está pongo esto aquí que por cierto por qué coño esto estoy usando claro la costumbre la fea costumbre de estar en el sector 7 tener solamente un bolsillo que ahora vengo aquí tengo dos bolsillos y no me acuerdo muy feo eh guardando el arma ahí cuando no tendría que haberla guardado seré tonta pero bueno da igual me ha cortado a tiempo menos mal menos mal que no ha sido nada grave no ha sido unas vendas ni nada por el estilo solo ha sido eso vale vamos a fabricar esto rápidamente vale ah bueno es rápido podemos coger dos por si acaso vale venga vamos a llevarnos dos dejamos fabricando esas ahí y solo tenemos que matar uno gente vale se vamos a dejar ahí haciéndose y luego volvemos a por ella yo creo que con dos nos dé porque solo tenemos que coger a uno yo no sabía que se me iba a complicar tanto coger a tres tíos me llevo tres redes y me gasto dos en uno porque el tío es retrasado de verdad es increíble vale a ver cuánto llevo ah son 15 puntos bueno no pasa nada crea de redes ah tengo que crear 25 pues a ver cuántas creo con 20 si son tres pues no todavía me queda bastante no voy a crear muchas pero bueno no pasa nada por lo menos son rápidas sabes que no es el típico la típica cosa que tienes que estar cuatro minutos mínimo para que se cree sino a la vez fue súper rápido y es segundo para crear dos redes ala espérate que tengo que mear toma ya son mis deposiciones en un sitio que estoy de visita bueno es lo normal en mí hola que tal vale otra vez por aquí voy a buscar a ver sabes voy a ir agachada porque ya claro como no sabemos los tíos dónde están porque este ah esto es un lobo gris qué pesado que eres tío de verdad cómo me puedes ver estoy agachada no lo entiendo esencialmente por qué no me salen en el minimapa ah que lo estoy pensando por qué no me salen los zombies en el minimapa pero ni los que tengo que matar ni los otros ni nada eh un poco raro que es por ah vale es por la puta niebla gente no he caído por eso de ahí uy mira a ver si me da tiempo venga corre 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 que podemos toma ya contacto completado perfecto vale y ahora qué ya me puedo ir yo qué sé este tío como no habla este tío como no habla pues yo no sé qué tengo que hacer me supongo que ya me puedo ir vamos a decir que sí vamos a volver allí y a ver si nos dan algo yo creo que nos dan como puntitos ¿no? o ah puede ser que nos dé reputación seguramente que sea como bueno como casi todo vale el convoy estaba aquí no sé si ir pero tampoco tengo un no tengo un armamento como para ir así que vamos a ir aquí total el de hoy era de prueba a ver qué tal y nos ha ido mal con el culo nos ha ido sinceramente porque vamos o sea gastar 6 en 5 ha sido un poco inútil la verdad pero bueno qué será va a ser les digo es la primera vez que lo hago o sea no lo he hecho ni fuera de cámara lo intento una vez y me perdí ni si ya sabía cómo se trataba o sea que imagínense cómo estoy yo ya pero bueno vale a ver cuánto están hechos 4 bueno ni tan mal ni tan mal un poco mal sí que están vale la voy a dejar aquí porque ahora no voy a seguir capturando la voy a dejar aquí ya sé que me tengo que traer bastantes digo bastantes son bastantes vamos a ver aquí vale uuuh claro es que hay que aumentar la reputación madre mía madre mía wow pues 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 a este era para comprar cosas que no me equivoco yo a esta gente no habla ni nada vale pues pues nada que bien oye pues ni tan mal ni tan mal creo yo vale porque era la primera vez que lo hacía y mira pues lo he completado a ver que tampoco es tan difícil pero bueno vale vamos a irnos al convoy a ver si hoy tenemos suerte ay puta madre en serio no tengo cuánto es 39 vaya por dios mira por un segundo me van a dar 38 vale pues nada que pena es que aquí tampoco me vas a dejar ir ¿no? 26 pero que tampoco tengo ningún hacha porque son 26 y 15 no que va ni de coña vale pues nada vemos un anuncio y volvemos no sé bueno da igual vamos a irnos aquí a ver que conseguimos a ver si conseguimos cosas chulas que nos hagan falta si no pues eso es una mierda sinceramente no sé si habrán saqueadores saqueadores ¿qué iba a decir? saqueadores no sé no sé yo voy a meter la palabra ya no sé cómo estoy pero a ver qué hay vale si saqueadores o lo otro o lo otro o zombies esta vez no sé no sé hablar que eso tampoco tengo mucho bueno yo tengo el truco de almendruco que es por aquí vale a ver por aquí vamos mirando a ver hay que irme despacito porque tampoco quiero luchar yo con nadie ¿sabe? hola ¿quién es esto? es un zombie errante un zombie errante pero yo no quiero un zombie errante entonces aquí yo creo que voy a entrar en la vista del puto escupidor vale atraemos a este hasta aquí vale para que no venga nadie más y lo matamos vale si ya estaba tardando en venir hombre ya estaba tardando en venir mi amigo aquí el pesadilla a ver si que voy a coger así solamente ya se los convoy las cajas pues si los convoy vienen mal pues imagínense las cajas bueno mira una plaquita vamos a coger también vamos a irnos por aquí venga luego hasta arriba y por un lateral a ver no mentira son cuatro vale el de arriba seguramente no pueda no pueda cogerlo porque esté camuflado por alguien vale madre mía ¿seré capaz de llegar sin que me vea? puede ser puede ser que sea el mejor truco del mundo para coger los convoy no sé qué decirles esto es una mierda pero bueno vamos a cogerlo vamos a poner la pintura también por si por un día me interesa pues pintar mi casa o algo pero acá es normal vale y el último convoy ya estaría listo wow chaval o sea tenemos un trucazo un trucazo cuando no son saqueadores que flipan nos llevamos el botiquín sí y la comida también ¿por qué no? y tú también para hacer cobre uy se ha dejado de oír todo no vamos vale pues ya estaría madre mía que nervios se ha dejado de oír todo de repente se ha quedado como si fuera una película de zombies nunca mejor dicho la verdad pues ni tan mal he llevado dos plaquitas sí la verdad que normalmente siempre que vengo aquí me llevo mierda nada más hostia otro evento está la gente no ya madre mía pues nada no tengo energía por ahí vale vamos caminando bueno ni tan mal quitando las vendas la piedra esa que nos sacas ahí y las tres de carne lo demás pues está normal digamos la verdad tampoco es para tirar aquí cohetes pero bueno pues nada gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy ha sido un poco de introducción en la nueva temporada que no me había pasado por aquí a enseñar la nueva temporada de last day y que ya saben no pierdan nunca ningún directo porque ya podemos hacer cosas en el sector como podemos hacer cosas de la temporada y así que ya saben estén atentos no olviden suscribirse tanto a youtube como a twitch y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete